Hola que tal mis amigos, pues nos encontramos en esta mañana, todavía temprano, falta media hora aproximadamente para que se arranque la marcha, nosotros le denominamos la marcha de la esperanza, cuatro años ya, cuatro años hace de que llegó este movimiento al poder y que pues con creces ha llevado ciertas ayudas, ciertas... ha mejorado pues lo que es la vida de nuestros adultos, de nuestros discapacitados y hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador cita al pueblo y vemos, miren esto que se está viviendo ahorita aquí en el ángel de la independencia, muchísima gente, yo creo que ya pasa de un millón o dos. Así es profe, primeramente mucho gusto, soy Cristina Higuera, el foto de la radio, aquí desde el ángel de la independencia transmitiendo para la quinta M, la verdad sí profe, yo creo que sí ya se excede, excede de un millón de ciudadanos manifestándose hoy, el día de hoy y todavía apenas están llegando. Yo creo que al ritmo de varias consignas de que es un honor estar con Obrador, arriba topan, además hasta capechaneando tiene su grupo de seguidores allá que lo están esperando. Verdaderamente se mira una verbena, se mira bandera de todos tipos, se miran pues gente de todo el país y creo, me atrevo a decir que hasta de otros países. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven esta algarabía que se está viviendo ahorita en el ángel de la independencia? Es una fiesta, es una fiesta, ahorita que veníamos desde allá desde el Auditorio Nacional que veníamos caminando, porque pues hasta allá nos dejó el camión, vimos y vemos que los que vienen del Sinaloa traen tambora, los que vienen de Zacatecas traen su tambora, los que vienen de Tabasco, Chiapas y muchas mantas diciendo no soy acarriado, vengo porque quiero, vengo por otro producto de gallinas que decían por ahí, vemos muchas pancartas que decían que no somos acarriados y verdaderamente pues no, no somos acarriados, estamos aquí porque queremos. Porque queremos y verdaderamente eso nos tocó, antes de llegar aquí a este punto de reunión, nos tocó caminar creo 15 o 20 kilómetros, así estamos ahorita con la lengua medio metro de afuera y nos tocó caminar. En ese trayecto nos tocó, les decía yo, ver gente de todo el país, nos tocó ver cómo están repartiendo tamales con atole, cómo están repartiendo varias cosas pues. Entonces la gente de Michoacán, la gente de Zacatecas, gente de Hidalgo, gente de toda nuestra república y vemos cómo sigue llegando más, cómo se le entrega este pueblo a alguien que está haciendo bien a un país. Como él dice, ¿no? Amor con amor se paga, ¿verdad? Sí maestro, una disculpa a nuestro auditorio que no hacemos la transmisión en vivo, es que no se puede hacer una transmisión en vivo ahorita por tanta señal de celular que tenemos y por eso este video lo estamos grabando y ya que pues aminore lo que es la afluencia de personas, quizás a lo mejor podamos subirlo a nuestras redes sociales. Entonces, pues una disculpa, pero es un video que estamos grabando y que no pudimos, intentamos tres veces hacer la transmisión en vivo. Ahorita a lo mejor más adelante nos vamos a mover a ver donde haya menos afluencia, que lo dudo mucho, no vamos a encontrar un lugar donde no haya tanta afluencia y a ver si podemos hacer una transmisión en vivo. Así es, compañeros, estamos viendo ese apoyo que se está brindando, la gente gritando, la gente diciendo que vienen, vienen a brindar ese apoyo y vienen con toda la convicción de venir y a estar aquí presente en esta convocatoria que se hizo en la manifestación. Y es que el pueblo por las buenas hace hasta lo que no, por las malas también, nos buscan, nos encuentran, nos dicen por ahí, nos dicen que el pueblo pone, el pueblo quita y tanto, pero es un trabajo que ha estado haciendo. Vemos cómo el país está mejor, vemos el sureste, hemos sido muy repetitivos, ni modo lo tenemos que decir, vemos el sureste cómo está, pues está tomándose cuenta por primera vez. Y yo creo que ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que este amor que le profesa el pueblo al presidente se lo merece. Y maestro, y para que se hagan una idea de nuestro auditorio, lo que nosotros vivimos, pues todo lo que es los dos carriles del pasado de la reforma, hay gente, hay contingentes de personas de toda la república que vinieron, ríos de personas, podríamos decir, y para nuestro auditorio decirle, más o menos calculando, ya sé que somos muy malos en las matemáticas, pero cuánto calcula usted de gente que ahorita en este momento hay en el paseo de la reforma, porque en el ángel, pues todavía no se concentra la mayor cantidad, no vienen para acá. Y es que son varias concentraciones, son varias concentraciones, no los citaron en el mismo lugar a toda la gente. Hay unos que están ahí en el auditorio nacional, otros más donde está la Diana Cazadora. Hay varios sitios donde se le citó a la gente, yo creo, para que no se hagan tan grandes aglomeraciones, para que la gente no vaya a sufrir algún percance por el amontonamiento, dijo el árbitro de fútbol. Pero verdaderamente vemos cómo la gente está disfrutando y cómo la gente, ese brillito de esperanza en su vista, yo creo que hay que hacerlo notar y que el pueblo sea. Vamos a mandarle un saludo a todos los que nos siguen allá por todo el norte de nuestro país, el sur de los Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos, le decía el ingeniero, tenemos problemas con la señal, pero estamos grabando para después subir los videos. Y vamos a estar haciendo videos cortos, maestro, para que no quede tan pesada la subida. Entonces voy a ver cuántos minutos llevamos para ver si cortamos y iniciamos otro para poder estarlo subiendo. Así es, compañeros, pues aquí miren, ven la afluencia, ven la movilización de tanta gente, tanto personal, miren, tanta gente que andamos aquí, todos compactados. Cuatro minutos más para tener este primer video y luego ya después iniciar el otro. Todos traen para cartas, traen el monito ese de AMLO, traen la camiseta de yo AMLO, Dice los nombres, pero no está solo, no está solo, así es, el presidente no está solo, va pasando una carpa ahí, el presidente no está solo. Todo el apoyo, se siente, vaya, se siente todo ese gran apoyo que le están brindando a nuestro presidente. Hasta Lorenzo Córdoba nos tocó ver cómo le traen consignas. Voy a mover la cámara para que esté la gente en los territorios, observe alrededor de la gente qué es lo que estamos observando nosotros y ustedes siguen hablando. Ok, pues sí, te decía, Cristino, vemos, yo creo que no ha dejado un municipio de nuestro país, no lo ha dejado sentido a todos, le poquito, pero ahí va llegando. Es la congregación, profe, es la congregación de todos los municipios, de todos los rincones, de los más afuera, más llenos de la ciudad, más afuera de todo, aquí está presente, aquí está presente toda la vida. Y vemos el color guinda que pues se impone, vemos gente, les decía, gente de todos, es más, muchos hablamos diferente y aquí pues luego, luego se dan cuenta, tú no eres de aquí, ¿verdad? Sí, profe, hablamos de diferente, pero al final de cuentas vamos sobre la plática, o sea, el comentario es a lo mismo. Es a lo mismo, el bienestar de la gente, el bienestar del pueblo. Diferentes maneras de decir las cosas, pero la finalidad es la que estamos viendo. Y verdaderamente son ríos de gente que van, volvemos a repetir, esto está agarrando toda la reforma, pues. No es nada más esta calle o nomás aquí el ángel, no, 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 es todo lo que viene. Los contingentes fueron citados en diferentes partes, entonces el paseo de la reforma ya está lleno. Entonces no quiero ver cómo se va a poner ahorita al rato el zócalo, cómo se va a poner, ¿verdad? Tremendo el discurso y pienso que vamos a pedirle a otra gente pues que hay que portarnos bien, hay que portarnos bien, hay que estar de lo mejor, ¿no? Gracias, gracias. Aquí las muchachas, pues aquí nos hacen llegar propaganda de lo que es formación política. Así que nos vamos a despedir un rato para, ahorita subimos otro video, tenemos problemas con la señal, pero que Dios me lo bendiga, su amigo Gaspar aquí, el diferente. Y su amigo Cristina Higuera, el otro de la radio. Y los controles Guillermo Rivera.